Si quizás pueda pertenecer al paisaje de tus ojos Escribió el poeta que con las tripas de asusación Y quien no tiene un muerto en el placar Y yo estoy harto de metáforas El adorado decide por mí Y me sumerco en la nostalgia Y un día avanzó la ciencia Y el hambre plagó la historia La guerra parió la bomba Y fue estatua la libertad Mis dientes están todos negros Algunos están pudiendo Se me rompen por el medio Y se me empiezan a quebrar Y se quiebran como las cadenas del esclavo Se quiebran como la espalda de la sala y alón Muchas manos en el platón Tantas bocas sin comer Y el fantasma de un pasado Que amenaza con volver, volver, volver O con quiebre en los setenta La vieja cuestión de ser Treinta años sin respuestas Y los dientes sin morder Que se quiebran como las cadenas del esclavo Se quiebran como la espalda de la sala y alón Se quiebran como la espalda de la sala y alón No répugan como la espalda de la sala y alón Gracias.